Música 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 Ayuda, ayúdanos, a clase de ayuda no, que asco Uy, jeje Quita tonto Música Música Esto parpadea Me quiere decir algo, pero no lo pillo No sé Que viene Que viene Vamos a ver como sale Hostia Entonces Pero... Tengo que probarlo Música Música Parece que está bien, todo en orden. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coño! ¡Puta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Venga, hombre! ¡Basta la puerta! ¡Cierra, coño! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Ya está porque me lo digo! No hay observaciones aquí. Ahora, salga de aquí antes de cambiar mi mente. ¿Qué es el coño? Joder. Venga, rápido, rápido. ¡Me cago en! ¿Qué es el coño? Me pega y todo. Abre, abre, abre. Venga. ¡Hostia! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Me cago en! Hay que hacer aquí. ¿Soy el rey del mundo? Venga. Vamos. Que si. Hay que hacerlo rapidito. Yo vamos a ayudar. No sé si la radio funciona. Es corta. Si la presidencia de la presidencia... ...hasta la presidencia. Llega hasta la radio de la presidencia. Interesante. Sí. No sé. Necesitamos llegar a esa radio. A la presidencia de la presidencia. Eh... Es la única salida. O sea que... ...dudo que este... ...me haga... ...algo... ...no. Hace nada. Inofensivo. ¿Qué coño? Joder, macho. Joder, macho. No es libre. No es libre. ¿Qué? Eh. Me da por aquí. Me da por allá. Eh. Será por ahí. No. Por aquí, no. Vamos. Rapidito. Rapidito. No me jodas, por aquí, soy doctor, ¿qué vas a hacer tu doctor? Los doctores tienen batas blancas, no rojas, sin blancas. Venga, venga, ayudaré. ¿Qué coño? ¿Qué coño cerró la puerta? Al lío. No puedo abrir. Ahora. Vamos al lío. ¡Qué coño! No, 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 otra vez eso no. Otra vez eso no, otra vez eso. joder joder me hago ahora aquí pero me cago en la quita, abre, abre déjame salir no, tío, venga joder joder, es que no no sabía que iba a salir joder no tiene que haber ido para atrás, tío vale, sabemos que va a venir el fantasma hay que correr pero para donde corte, corte, corte vale, va a ir ostia, me cago no joder y gorones anda, mira vamos a ver, uuuh, quita me pereza vamos, vamos, vamos eso está cerrado supongo que será aquí no por aquí o no anda vamos, vamos, vamos rapidito vamos, vamos, vamos uy va, hay habitaciones aquí para que me cubre para atrás mi cawin anda, luz luz, fuego, destrucción vamos, rápido, 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 rápido ¿que coño? Hostia, Otuka, este no lo había visto Espera por aquí Por ahí, no, que están Rápido Rápido, rápido Venga, no, se puede abrir Vamos, rápido Me cago en Joder No viene, ¿no? No hace nada Que te aproveche Por aquí Rápido Ahí Pila Para mí Como brillan las pilas en la oscuridad Hostia, yo, a ver, eso no sé lo que significa ¿Alguien me puede decir lo que significa? Porque no tengo ni puta idea Esa señal asquerosa Hay que soltar la puerta Hay que soltar las espacias de la puerta Solo tengo... Voy un momento No hay que ir Por aquí Por aquí, no Vamos Por aquí, rapidito ¡Qué! ¡Hostia! ¡Me cago en! ¡Puta, coño! ¡Ay! ¡Esa es la salida! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! Pero si estás ciego, ¿cómo me estás viendo? O sea, ciego no, soy tapado, ¿cómo...? ¿Pero qué coño quieres? ¿Y por qué están los subtítulos en inglés ahora? ¡Quítate de mí! ¡Joder! ¿Y eso pasa por no aprender inglés? Pero tío, déjame en paz ¿Qué más rollo? ¿Qué más rollo? ¡Oh, yeah! ¡Cierra! Por culo ya, pago ¿Esto qué es? ¡Anda, la llave de la esposa! En efecto, querido Wanson ¡Hostia! ¡Me cago en tu padre! ¡Pero qué quieres, tío! ¿Qué más rollo? Que sí, vale No sé qué, si quieres ser tu amigo, o mi amigo Que sí, soy tu amigo Pero déjame en paz Pues nada, gente Esto ha sido todo por hoy, lo dejo aquí con mi colega Que no sé, ¿cómo te llamaré? ¡Comica Wintu! ¡Dios! ¡Joder! No hagas esas cosas, tío Aléjate un poco No sé, ya se me fue, se me fue la bola, tío ¿Qué estabas diciendo? Que nada, esto ha sido todo por hoy Y que... Hay que ponerle un nombre Que... Poned en el comentario el nombre que le queréis poner Y... Es más que me guste, pues... Se lo pongo, y si no, pues se lo pondré yo Y nada, esto ha sido todo Bueno chavales, a pasarlo bien Eso es todo Un plays...